Tengo dos más, ¿cierto? Ya Me di cuenta que el peletero ya no está ¿Qué le pasó? No tengo idea A lo mejor lo mataron los zombies Algo así Pescador, ¿cierto? Acá No hay peletero No hay ¿Desapareció? Aunque igual si pongo otro Lo único que voy a hacer es ponerme cuero Claro, eso sería lo otro Eh... Poner Voy a poner uno a ver que me sale Solamente por curiosidad lo voy a hacer Ah, ¿viste? No hay nada que me... Suene interesante detrás de arte, ¿cierto? Ven acá, conchito Vamos a ver Último si es cuero Ya es más aceptable Chablar verde Más lejos a la puerta Ya es aceptable Porque por último es cuero, ¿cachai? Ya Mejor tener eso Eso me di cuenta que faltaba el peletero Y lo otro que me di cuenta Bueno, el... ¿Cómo se llama? Esto... Esto lo voy a seguir haciendo Pero solamente para sacar la... Para sacar mineral y cosas así Que aquí estaba el niño Aquí había uno, un aldeano que era niño Estaba durmiendo en mi cama Yo rompí la cama Lo puse aquí para ganarle la cama Y hacer de día En algún momento Ese niño Ahora no sé dónde Changos está No sé si creció Buscó un oficio No tengo ninguna idea Este no es Pero este Lo que me interesa Era comprarle esto Sí, aquí está Justo Justo no tengo What? Puta Ah, no quiero más de estas mierdas Que está mal tradeo Ahí Ya, ahí Perdí una... Perdí una emeraldia por estúpido Esta es cota de maya Claro, es cota de maya Bueno, pero algo de protección más tendré Me faltaría un casco Podría ser uno de hierro O sea, de... Ah, mira, me quedó uno de estos Pero, bueno Eh... Bueno, lo voy a hacer Porque no lo quiero Me quedaría uno de hierro O sea, uno de cuero Podría hacerme Pero no sé Este es Me va faltando uno Una dotación de ese Y lo subo Voy a tratar de concentrarme En a ver si agarro Con todas estas calabazas Y sandías A ver si Puedo agarrar para sacar Última Bueno, sea de libros Eso sería bueno Tantos años Recién vengo a entender Cómo funcionan bien estas plantas Bueno, siempre se aprende algo nuevo Aunque llegues miles de años Jugando este juego Parece que el niño Habrá crecido Y se habrá Puesto otro oficio Pero bueno Ahí sí Peletero puede ser Que haya sido Ese que alguna vez Maté Que era un zombie Pero es que Como tenía ropa De reo De arma O algo así O puede ser Que cambien ¿Será que es posible Que cambien De oficios Con distintos? Porque tampoco estaba Ese reloj de armas Que antes de String Tenía un cuchillo O será que después Con el tiempo Cambian los traves Esta cuestión Me dejó cachugo Es que como le he hecho El seguimiento A todo lo A todo lo A todo esto Como que Quede cachugo Con esa cuestión Que para adentro Si no No me sorprendí Un partido Y a tú Sandía tengo Por montones Mira tengo Justo 21 Eh Voy a Sandía Tengo Por montones También Tengo Tengo Justo 5 ¿Cuánto es? Mira 3 Ya Ah Espérate Ahora que lo pienso Hay un carnicero ¿Cierto? Y Resulta Que acá Hay un montón De animales Los voy a matar Entonces Eran 6 ¿Cierto? Sí Hora de morir Siento Necesito Sus Carnes Jajaja ¿Cansaraba un tradeo? ¿Qué sé? No 5 Ah Sí 12 Y Uno de cuero Pero uno no hay ninguno Pero me sirve para hacer un libro Bueno Encontré Sí Efectivamente Tengo más de esto Y Tengo Más de esto Pero Me lo voy a reservar Para Alguien Aunque Aunque Aquí ya Tengo No sé Que me falta Así que Ya Pajanos de Voyer Porque ahora Aquí Donde está El bibliotecario Se están juntando Todos En realidad Este momento Es como el mejor 4 días Pero No sé Tiene prisa No está pensando En eso Yo creo Yo creo que Con dos De estas Pasadas Ya A ver Si cualquier otro Es un libro Ah Ah Bueno Con ese Sube más rápido Pero Sí Con este Subiría más rápido Pero no me va a gastar 16 de esmeralda Con un libro Para tener una proporción Acuaria Que ni siquiera sé Si voy a usar O no Sí Encontré Ah Encontré tres más De este Encontré tres más De caña de azúcar Pero Creo que no Las voy a aprovechar Aunque Si acá Llego a tener 24 Sería genial Con eso Que va a dar Un poco de tiempo Sí De hecho Tengo 26 Ya Mmm Mmm Ya A ver si hacemos Subir al cartógrafo A ver Sí Hacemos subir A ver ¿Qué me da ahora? 11 paneles De cristal ¿En serio? Mapa de exploración De océanos Mmm Interesante Ya veo Ahora necesito Al sacerdote Nada Está faltando Una mesa Porque ya tengo ¿Cuántos tengo? ¿Tantería? 21 Yo creo que eso Que tengo Además Me va a ir faltando Pero para tener una mesa Claro Me va a servir En algún de estos libros Y me va a estar Faltando Bueno Esto lo tengo Que conseguir Ya después Conseguir diamantes Eso va a tener Que se osiminar Va a tener que ir Como a la capa Subterránea Y minar Así La típica mina Y todo Entre me voy a encontrar Minerales De todo tipo Pero ahí voy a Tener Por último Voy a tener Harto carbón Hierro Y cosas Para tradear Y voy a tener Más esmeralda Si necesito Voy a tener Harto Más Intercambiar A ver Necesito ahora El cartógrafo Estaba pensando También Que no es necesario A todos Subirles Nivel Onda Se podría hacer Lo de subirle A todos A que sean Expertos Nivel Maestro Creo que es Pero La verdad Siento que Tampoco me conviene Mucho Porque hay Trades Que son Bien inútiles O que no Me van a servir Mucho Por lo menos Para esto Quizás Se podría hacer Un buen Objetivo Pero No sé Y lo otro Estoy buscando Al cartógrafo Pero no sé ¿Dónde está? Quizás Al herrero De armas De herramientas Podría ser Pero Tampoco Estoy muy motivado Que van a hacer Que van a hacer Ese tipo De objetivos ¿Dónde se fue El cartógrafo? Yo lo vi Por ahí Por ahí Están acá Están de nuevo Sobrando Voy a ver Si con esto Puedo Bueno Ahí ya lo hice Subir De nivel Cachate con una brújula Este es mapa Exploración O sea Exploración De bosques Ya Wow Que harto Todavía Todavía aguanta uno más Entonces voy a Ah y tú El problema es que Ya Voy a hacer más De esto Hoy voy a nivel 40 En serio Iba Iba a buscar Diamante Y todo el cuento Y de repente Por Informarme más Sobre el tema Llegué a esta A esta A este Asunto Que No tengo ninguna Brújula No he hecho ninguna Esto no Bueno tengo una de estos Pero no creo que me alcance O sea Que harto Con los paneles Cristal Bueno Eso fue porque Fui a A la arena Saqué los paneles Y ahora estoy aquí Están sobrando Dos Esto se me acabó Esto se tenía que Acabar a 23 No me parece Exploración de bosques ¿Sabes que no me interesa Tampoco mucho esto? Porque tampoco voy a Hazarlos Pero interesante El trateo final Debe ser algo Por el estilo Pero bueno Estaba dando cuenta Que claro Guerreros de armadura Hay como tres de estos Bueno Tampoco quiere llenarme De armadura Pues ese es el tema Aunque el problema Es que si no lo hago Después no voy a tener Mejor armadura Este es el que yo Había de estar cambiado En todo esto Están los 20 21 En su momento 21 Ahora cobran 20 No sé Qué hacer No quiero llenarme Más de estas cositas Este es el que estaba Viendo adelante ¿Qué nivel está? Oro Como que yo siento Que hay un momento En que estoy saturando Los trateos Este Se lo voy a hacer subir Solo porque me puede Servir Porque Ahora que lo pienso Voy a minar Harto Voy a terminar Harto Voy a minar Harto Porque voy a Voy a tener que sacar Diamante Tiene que ser una mesa Encantamiento Claro Son de piedra Todo lo que tú queráis Pero Lo bueno es que Vos lo mismo Se van a gastar rápido Ya tengo de estos Que Es que saqué La cantidad justa Para usar un balde de helada Para fundirlo Y que no se desperdiciará Y que no se desperdiciará nada Tengo cosas que me sobran Bueno Aquí no tengo más Voy a gastarme todo eso Bueno Ya saben lo que voy a hacer Pues voy a Tradear tres más Y de ahí voy a ponerme a picar Tiene que ser la mía Tiene que ser la mía Tiene que ser la mía Y de ahí voy a poner Gracias.